Hola, ¿qué tal amigos de Señal Informativa? Nos encontramos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz. Ministro, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo ve la fila? Hombre, impresionante. Cada año se superan ustedes realmente. Está muy, muy bien los espacios, los están, todo está muy bien. Muchas felicitaciones a la Universidad de Guadalajara por este esfuerzo tan permanente, continuado, muy exitoso. Un encuentro importante, incluso para temas que tienen que ver con leyes, que tienen que ver con encuentros jurídicos y que también caben perfectamente en un encuentro como la Feria, ¿no? Sí, desde una perspectiva amplia, el derecho es cultura, es una forma de crear cultura a través de las normas jurídicas y es el derecho el que representa y el que ordena también los fenómenos culturales en el país, de forma tal que sí tiene que estar presente el derecho en estos eventos. Me gustaría comenzar con el tema de la corrupción, Ministro, que es básicamente materia prima para gran cantidad de noticias todos los días y que, bueno, por supuesto también hay escándalos que los vemos todos los días en los medios, pero más allá de eso, y usted lo ha dicho perfectamente, hay estudios, hay reportes muy claros de lo que está ocurriendo. ¿Hacia dónde tenemos que caminar en este asunto? Mire, efectivamente, en primer lugar, las encuestas últimas de Inegi han mostrado que para un porcentaje altísimo de mexicanos, la corrupción es uno de los dos o tres problemas que más le preocupan. Entonces, este me parece que es un llamado de atención importante. En segundo lugar, coincido con usted que hay muy buenos estudios que miden, que evalúan, que identifican dónde está la corrupción. Lo que ya no queda tan claro son las acciones de persecución de estos mismos actos ilícitos. Si uno ve el número de personas que están siendo procesadas por estos actos de corrupción, son pocos. Si uno ve cuántas de estas personas adquieren una sentencia condenatoria, que es la manera de castigar desde luego lícitamente a los corruptos y a los corruptores, son menos. Entonces, sí me parece que hay un déficit importante en la procuración de justicia. En primer lugar, las procuradurías federal y de los estados creo que necesitan identificar mejor los casos, construir mejor sus casos y perseguir de forma mucho más eficiente para que esto se pueda hacer. De otra manera, pues este fenómeno tan importante, tan erosionante de la realidad cotidiana de nuestro país, pues se seguirá incrementando, lo cual es verdaderamente lamentable. Claro. Si se fortalecieran algunos de estos aspectos que usted menciona, e incluso si pudiéramos hablar de que gozamos de un cabal Estado de Derecho en el país, ¿la corrupción se puede eliminar o solamente disminuir? Yo creo que si las personas encuentran que con motivo de los actos de corrupción que realizan, o de los unos y otros, el que da y el que recibe, hubiera una posibilidad alta de ser atrapado, me parece que disminuirían muy considerablemente. La corrupción está muy anidada en la impunidad. Si alguien comete un acto de corrupción y es muy poco probable que sea atrapado, que sea castigado, que sea sancionado, pues esto seguirá incrementándose. Si por el contrario, frente a pocos o muchos actos de corrupción, se estuvieran estableciendo estas sanciones, me parece que eso disminuiría considerablemente. No sé si disminuirían en su totalidad absolutamente y para siempre. No lo sé, lo veo difícil. Pero sin embargo, sí de estos volúmenes, hay que hablar de volúmenes, que estamos viviendo, los podríamos reducir muy considerablemente. Por supuesto. El tema del sistema nacional anticorrupción, el tema de los sistemas estatales anticorrupción, ¿es un camino correcto para llegar hacia donde queremos llegar? Mire, yo en lo personal, y esta sí es una opinión muy, muy personal, no encuentro que sea un sistema completamente eficiente. Creo que el tema de la corrupción pasa por una adecuada persecución y una adecuada sanción de los delitos. Entiendo que parte del sistema lo que quiere tener son acciones preventivas, acciones de monitoreo. Eso puede estar bien, pero mientras, insisto, no tengamos una procuración de justicia sólida, muy, muy fuerte, muy técnica, porque muchos de los delitos que están involucrados con corrupción realmente son de un grado técnico importante, son de esos que le llaman delitos de cuello blanco, tienen que ver con financiamiento, con transferencias de dinero por todo el mundo, con lavado, etcétera, pues va a ser muy complicado. Ahora, teniendo yo algunas dudas sobre el diseño, me parece muy grave que a estas alturas no tengamos el sistema nacional anticorrupción establecido. Hay varias entidades federativas que han hecho poco, otras pocas que no han hecho nada y me parece que no hemos ido encaminándonos de forma correcta en este mismo sentido. Por supuesto. En el tema del nuevo sistema de justicia penal, mi pregunta es, ¿funciona o no funciona? Mire, desafortunadamente creo que no funciona cabalmente y esto pues yo he estado tratando de explicarlo en algunos artículos de periódico y en algunas otras intervenciones. ¿Por qué razón? Porque me parece que la reforma fue mal entendida por muchos actores, como si fuera una reforma judicial y así se le sigue la reforma judicial, pero me parece que la parte menos relevante de la reforma era la que tenía que ver con jueces, la parte relevante tenía que ver con policías, ministerios públicos, servicios ferences, peritos, defensores públicos y ahí es muy poco realmente lo que se ha hecho. Entonces, sí, la reforma tiene problemas importantes. Yo soy de los que cree que no debemos dar marcha atrás a pesar de las dificultades que tiene, sino que lo que debiéramos estar tratando de hacer es identificar con seriedad cuáles son los problemas y corregirlos. También estamos entrando en un ciclo que me parece muy peligroso de esculpar los judiciales a los de la Procuración de Justicia, los de la Procuración de Justicia a los judiciales, luego ambos a las policías y estamos en un momento, me parece, poco infantil de reparto de culpas cuando lo que debíamos estar haciendo es atacar los problemas que tenemos en este caso. Entonces, ahí creo que eso sí nos está faltando y estamos encontrando algunos déficits importantes en la propia Procuración e Imparación de Justicia en general. Ahora, estas fallas que puede tener el sistema en su implementación, vamos a dejarlo en esos términos, ¿sí tienen relación con un aumento en la violencia en algunas regiones del país? ¿Usted lo ve así? No, yo no lo veo así. Hay un elemento importante, creo que la reforma se socializó muy poco. Muchas personas no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer con esta... o qué es lo que iba a acontecer con estas reformas. Y pongo un ejemplo que ha generado mucha confusión. El sistema, cuando se dio, estaba pensado para que la mayor parte de las personas que estaban acusadas de la comisión de un delito enfrentaran sus procesos en libertad. Esto quiere decir que si una persona está acusada de la comisión de un delito, esta persona puede estar en su casa, ir a las veces que sea requerido por la autoridad, ir a las audiencias, etc. Cuando con anterioridad todas las personas o un número muy importante de las personas quedaban sometidas a proceso. Entonces, ¿qué es lo que las personas entiendo que están viendo? Que sujetos que son acusados de la comisión de un delito están en libertad, en una libertad provisional, hasta en tanto se dicte la sentencia. Entonces la gente dice, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay tanta gente en libertad? ¿El nuevo sistema está dejando a la gente en esa condición? Pues la verdad no, lo que se está haciendo es permitir que esas personas se enfrenten su proceso. Ahí hay un grado muy importante de confusión. Y eso es lo que me parece no se ha socializado, no se ha explicado y nos está generando pues algunas dificultades. Entonces, quiere decir que si hubiera entonces, por ejemplo, que se vinieran encascadas una serie de resoluciones en ese sentido, donde ya se pudieran encarcelar a estas personas, por decirlo en términos coloquiales, habría un efecto contrario. Exactamente. Y hay una cuestión que yo no estoy de acuerdo tampoco, pero en fin, lo comento, porque se trata de que este sea un programa que veamos todos los ángulos, no tratemos de imponer una visión, y es el siguiente. Muchos de los procesos que se estaban realizando en el pasado eran por portación de arma de fuego. Hoy en día la portación de arma de fuego por sí misma, por sí misma no está generando que las personas puedan estar en prisión durante los procesos. Por supuesto, sí un homicidio, pero no una mera portación de arma de fuego. Bueno, si esto es así, ¿qué es lo que se está diciendo ahora? ¿Por qué no reformamos o la Constitución o el Código Nacional de Procedimientos Penales para el efecto que los delitos que tienen que ver con portación de arma de fuego o uso de armas que están restringidas a las Fuerzas Armadas puedan ser perseguidos? Si ese fuera el caso, entonces, otra vez, muchas personas estarían enfrentando sus procesos privados de la libertad. Pero esa sí es una definición absolutamente de los legisladores. Yo creo que iría en contra del espíritu general del sistema, pero ese sería, por ejemplo, un remedio que algunas personas están empezando a identificar. En el tema de los grupos, por ejemplo, de periodistas, defensores de derechos humanos, ¿la ley en ese sentido es suficiente como está? ¿Hay que reforzar, hay que endurecer las penas en el caso de los homicidios contra estas personas? ¿O cómo ve esta situación? Yo veo muy delicada, primero quiero decir que veo muy delicada la situación que se están enfrentando algunos colectivos en lo particular. Uno es el de los periodistas, otro es el de las mujeres. Me parece que hay una intencionalidad delictiva, no me atrevo a decir sistémica, pero sí una intencionalidad más o menos general hacia estos colectivos. Me parece que el de los periodistas es muy preocupante porque si no recibimos información, pues nos vamos quedando muy huérfanos de maneras de enfrentar la realidad. Esto me parece que es particular. Creo que a nivel normativo está definido bien el delito, están definidas bien las penas. Yo creo que si se aplicaran los procesos adecuadamente, con las penas que hay, existen. A veces a mí me parece un poco demagógico, lo voy a decir así, decir, subamos las penas de los delitos a 50 años. Ese no es el problema. Si nadie es procesado por nada o pocos son procesados por algo, pues no tiene ningún sentido subir las penas. Eso me parece una salida bastante demagógica en este sentido. Creo que lo que sí tendríamos que hacer otra vez, como lo decíamos hace un rato, es identificar condiciones concretas de violencia contra los periodistas, tratar de generar la mayor protección posible contra ellos, aceptar por parte del Estado que esos periodistas van a generar una condición crítica, pero que sin esa condición crítica que generan los propios periodistas, se van reduciendo las posibilidades democráticas, posibilidades democráticas que a su vez afectarán a la totalidad del Estado. Entonces, sí creo que aquí hay que verlo como mucho más ampliamente, como mucho más inteligentemente, para que tengamos una solución integral que proteja a los periodistas con independencia de lo que digan, porque si no caemos en ese doble juego de periodistas molestos para el Estado, periodistas molestos para la delincuencia organizada, periodistas molestos para ciertos grupos sociales y entonces nadie los podría estar cuidando y nadie podría generar las acciones de protección hacia ellos. Muy bien. Por último, ministro, muchos funcionarios desacatan las cuestiones judiciales, ¿no? Y vamos a tratar el caso, por ejemplo, del delegado de Venustiano Carranza que fue destituido y quizá eso también va a poner en alerta a muchos alcaldes, incluso aquí en Jalisco se ha dado, que no cumplen con las resoluciones en cuanto a los laudos. Así es. Mire, sí, claro. Una vez que nosotros dictamos una sentencia de amparo, esas sentencias de amparo se empiezan a requerir su cumplimiento. Voy a simplificar. ¿Qué es lo que sucede? Que la Constitución nos autoriza a los ministros de la Suprema Corte y solo a nosotros separar de su cargo a las autoridades, someterlas a proceso penal para efecto de que el juez individualice la pena que les corresponde. Esto que ha salido con algunos delegados de la Ciudad de México en las semanas recientes no es nuevo. Yo desde que estoy en la Suprema Corte hace ya casi 14 años hemos destituido entre 15 y 20 personas. De hecho, el presidente del Congreso del Estado de Jalisco hace algunos años fue sometido a este proceso. Hemos destituido presidentes de juntas, presidentes municipales. Lo que sucede es que lo que pasa en la Ciudad de México tiene una mayor repercusión en medios que en otras entidades del país. Pero esto lo ha estado haciendo la Corte, yo insisto, al menos en los últimos 14 años de una forma constante. ¿Qué es lo que sucede? Que sí, efectivamente, muchas personas no cumplen con las sentencias. Y al no cumplir con las sentencias, y este creo que es el punto importante, aquello que fue la protección de un derecho humano, que es la manera como se viene al juicio de amparo, no alcanza a tener su efecto. Es como si yo, usted tiene una sentencia, pues la sentencia, por ejemplo, para la desocupación de una propiedad que es de su casa, pues la sentencia no se ejecuta. Entonces, a usted le da un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque el inquilino, por ejemplo, que no paga la renta, sigue viviendo ahí. Pongo un ejemplo muy simple. Entonces, esto es lo que me parece que sí tendríamos que entender que el cierre de todo el sistema de Estado de Derecho pasa por la ejecución de las sentencias por dura que sea esta ejecución. De acuerdo. Muchísimas gracias, Ministro. Gracias a usted y mucho éxito en la fila. Muchas gracias. Igualmente, pásala bien. Es el Ministro José Ramón Cosío de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos al estudio de señal informativa.